Exactamente, muy buenos días, Carla. Son parte de las labores fundamentales para todos los vecinos en nuestro país. Estamos hablando de los recolectores de basura. Por eso, ellos lamentablemente están expuestos a diferentes situaciones, diferentes incluso enfermedades por la misma basura. Y es fundamental la sanitización de los camiones, también del lugar donde trabajan. Vamos a ver precisamente lo que se está realizando acá en la comuna de Santiago, este pórtico de sanitización. Pasan por este lugar inmediatamente, se les echa desinfectante, además al interior donde ellos trabajan y posteriormente salen a hacer las labores de recolección, como es bastante habitual, con un poco más de seguridad, como ustedes están viendo en pantalla, ya que ellos están muy expuestos a todas las enfermedades y sobre todo al coronavirus. Vamos a hablar con el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri. ¿Cómo le va, alcalde? Muy buenos días, si nos pudiera contar detalles de esta iniciativa. Buenos días. Como usted señalaba, los funcionales de aseo, de salud, de seguridad, de emergencia, son verdaderos héroes. Tenemos que tomar todas las medidas para cuidar la salud de ellos. Hemos instalado mascarillas, le hemos entregado guantes, incluso están saliendo de uno por cabina para mantener la distancia social, pero ellos nos pidieron sanitizar los camiones. Y en eso, junto a la empresa Andes Minerals, lo que estamos haciendo es una sanitización de los camiones, amonio cuaternario, el 3%, dura 24 horas, y lo que estamos haciendo es sanitizar los camiones para darle un poco más de garantía de que no se van a infectar, de que estamos como municipio haciendo esfuerzos gigantes por mantener la sanitización de los lugares. Acá adentro, que en mantenimiento nos sanitizamos frecuentemente, sus baños, sus casinos, están todos con mascarillas, guantes, e incluso más mudas de ropa, porque tienen que lavarla cada vez que la usen, serán más preocupados de darles dignidad y también asegurarles lo que más se pueda a la salud. Alcalde, ¿cuántas personas trabajan acá? ¿Cuántos camiones son los que salen habitualmente a hacer el trabajo de recolección? Sí, son 52 recorridos. Recordemos que Santiago es la única comuna de Chile que la basura se retira todos los días y por funcionarios municipales. Aquí el mantenimiento no para, de lunes a domingo. Tenemos 52 recorridos, tenemos más de 450 funcionarios dedicados a esta labor. Yo he salido con ellos, hacen una tremenda pega y aprovecho las cámaras para hacer un llamado a la ciudadanía que nos colabore, que la basura se saca antes del camión y que le hagamos un reconocimiento a ellos también que han estado con estallido social, con pandemia, siempre en la calle. Estamos hablando precisamente de la seguridad de los recolectores de basura. También hay mucha irresponsabilidad por parte de personas en el sentido de no dejar las bolsas bien amarradas, ¿Por qué le han dicho, por ejemplo, ellos mismos? Ellos mismos nos dicen, especialmente tras el estallido social nos quemaron del orden de 1.500 contenedores, estos verdes, que ustedes en la calle los estamos reponiendo, pero son bastante caros, estamos reponiendo, sobre todo en este sector, el llamado a la gente que saque la basura antes que pase el camión. Tenemos un fondo de retiro de enseres que es gratuito por barrio, dividido, gratuito, te van a buscar el colchón. Es cosa de llamar, si tú vives en un tercer piso sin ascensor, el funcionario suben, es gratis. Pero hay gente que tira el colchón, yo me sorprende la cantidad de colchones que vemos en las calles tirados de muebles en serio, habiendo un servicio gratuito. Colaboremos con los funcionarios que hacen una tremenda pega, exponiendo incluso y arriesgando su salud, para poder tener la ciudad limpia, y en esto aquí es un eslabón. La responsabilidad ciudadana es fundamental. Alcalde, acá es amonio cuaternario, que es el elemento más práctico para poder desinfectar estos vehículos. ¿Hasta el momento no tiene personas que estén trabajando justamente en la recolección de basura con inspección del coronavirus? No, hasta ahora no, porque hemos tomado todas las providencias y además están trabajando por turno. Porque, ¿qué nos pasa? No podemos quedar sin recolección de aseo. Entonces, la mitad de los funcionarios está en su casa y la mitad viene a trabajar y estos turnos los hacemos cada 15 días. Entonces, lógicamente, ahí también toma fuerza el llamado que hacemos a la ciudadanía, porque estamos trabajando literalmente a media máquina. ¿Por qué? Porque los tenemos que cuidar a ellos también y no podemos quedarnos sin recolección. Lo mismo estamos haciendo en seguridad y en otros servicios. Por turno, gradual, por eso que viene y toma tanta fuerza el llamado que los vecinos nos colaboran. Alcalde, voy a salir un poco del tema para aprovechar de preguntarle respecto al centro de la misma índole del coronavirus. Primero, ¿qué va a pasar con los malls que están principalmente en la zona norte de la comuna de Santiago? Hay algunos alcaldes, por ejemplo, que se han negado, que han dicho que no lo van a abrir, pese a que se está hablando de manera paulatina. ¿Cuál es su opinión, doctor? Bueno, mientras que la zona norte de Santiago se mantenga con cuarentena total, no pueden abrir y en eso hay que ser categórico. Si en algún momento, nosotros esperamos que no sea en el brevísimo plazo, se levanta la cuarentena en el sector norte de la comuna, tendremos que conversar con los administradores. Yo tengo una muy buena relación con ellos, ahora hay que ir tomando las medidas. Pero por ahora, yo te diría, en el mes de abril, no van a abrir esos malls porque además es toda esa zona donde está el mall Imperio, donde está el espacio M, están todos con cuarentena total y por tanto no pueden abrir. La misma cuarentena, ayer el presidente de la República en cadena nacional, lo que dijo es que el 27 de abril no se van a retomar las clases. Entonces, va a ser en mayo, estamos hablando de la diferencia de una sola semana, porque no sabemos dentro de qué día de mayo. ¿Usted estaría dispuesto, o sea, está a favor de que ésta se retome durante ese año? Yo concuerdo con el presidente de la República que no podían volver los estudiantes el 27 de abril, o sea, el otro lunes. ¿Por qué? Porque estamos en el pic de la pandemia y por eso la autoridad sanitaria, junto al ministro Figueroa de Educación, determinaron aplazar el reintegro de los alumnos. En Santiago, y yo lo planteé con mucha energía al ministro y al presidente, que tenemos 33.000 alumnos y estos alumnos finalmente no son de la comuna de Santiago en su gran mayoría, vienen de toda la región metropolitana, incluso alguno de la región del libertador Bernardo Higgins, y se desplazan en Transantiago, en metro, en tren. Y muchos de ellos además viven con sus abuelos, están a cargo de sus abuelos, y frente a eso se pueden transformar en vectores. Por tanto, nosotros estimamos que el lunes 27 era demasiado apresurado volver a clase. Entendemos también que los niños de colegios más vulnerables no tienen internet en la casa, que la educación a distancia no les funciona, y que tenemos que hacer fuerza para que ellos estén en el aula. Pero no es el momento todavía, nosotros creemos, y el gobierno así lo ha expresado, que a mediados de mayo, después del 21 de mayo sería una buena fecha, pero esto lo va a decir la autoridad sanitaria según la evolución de la pandemia. Por el pique de la pandemia, lo último cerrando, alcalde, está bien en mayo, porque estamos hablando justo de las fechas que se han comentado, que podría ser el punto más alto. Efectivamente, mayo, 15, 20, 25, ahí tendremos que ir evaluando, esta noticia en desarrollo es una pandemia, que todavía no conocemos todos sus efectos, y aquí tenemos que alinearnos a la autoridad sanitaria, tenemos que ser súper serios en esto, los niños no vuelvan el 27 de abril, y la fecha está por definirse si es dentro del mes de mayo. Perfecto, bueno, le agradecemos al alcalde, Felipe Alessandri, contestándonos estas dudas respecto a su opinión en el tema de los malls que van a permanecer cerrados, también apoyando la medida del presidente de la República que dio en cadena nacional durante la jornada de ayer, que se retomaría las clases en mayo, no está específica la fecha, y cerrando con las imágenes del pórtico de sanitización entonces, que va a ayudar a los recolectores de basura, están súper expuestos a enfermedades, al mismo coronavirus, por eso es que es fundamental que se sanicie toda el área donde ellos trabajan habitualmente, también estos mismos camiones, que pueden ser atrayentes de diferentes infecciones, para estar un poco más tranquilos, porque están realizando un trabajo bastante arduo por diferentes turnos, y se está recogiendo la basura todos los días, como lo decía el edil de la comuna de Santiago, Carla. Sí, trabajadores tremendamente esenciales, hay que agradecer lo que hacen, el que continúan en sus labores y nos ayuden a todos en algo tan sensible como el retiro de la basura, qué bueno que se piense en su integridad, en su salud, en protegerlos para poder seguir con este trabajo que es tan relevante. Muchas gracias al alcalde y gracias a ti también Fabián, nos vemos.